Música ¿Cómo están? Vendepiñas, bienvenidos a este nuevo video Hoy reaccionaremos al partido entre Toluca y América Partido de cuartos de final de vuelta Después de que ayer eliminaron a Santos, eliminaron al Querétaro, pasó Cruz Azul Hoy en el mediodía pasó Pumas, ya la siguiente ronda América tiene el primero, América va a notar gol Rapidísimo en el partido, al minuto 3 Roger Martínez sacó a Talavera y anotó el primer gol de la América Rápido, tempranito en el partido de América le pone mucha presión ya al Toluca con esta anotación Recordar que en el partido de ida quedaron 2 a 2 En donde Toluca anotó al último, pero la ventaja la tiene la América Porque desde el partido de ida anotó dos goles de visitante Y ahora empieza ganando el partido de local Cuesta abajo el equipo de los Diablos Y anota entonces Roger, Roger, Roger Martínez Hoy empezó Henry Martin, no juega Oribe Peralta Decía que apenas que había pasado el equipo de Cruz Azul Ya a las semifinales, Monterrey está en semifinales Pumas está en semifinales y nada más espera A que pase de América contra Toluca Toluca necesita ganar este partido O empatar por 3 goles o más para pasar a la siguiente ronda Siempre es muy importante anotar de visitante en estas eliminatorias de Liguilla Monterrey no permitió que Santos anotara en su casa en Monterrey Y consiguió el pase a la semifinal después de un gran partido también de vuelta acá en Torreón Pumas también anotó de visitante allá en Monterrey Y para el partido de vuelta contra Tigres allá en Seúl También hizo su trabajo, terminó ganando y pasó a la semifinal Después de que muchos veían a Tigres como favorito Realmente Pumas me parece que levanta la mano Después de ganar este encuentro Porque había sido uno de los peores locales de la liga Pero esta victoria les da un golpe anímico muy importante a todos los Pumas Y del Cruz Azul, pues, ¿qué se puede decir? Ahorita Cruz Azul está muy fuerte La máquina de Pedro Caicinha Me parece que les tocó una eliminatoria flojita, ¿no? Contra el Querétaro Aunque me parece que Santos fue el peor equipo de la Liguilla Por encima o por debajo del Querétaro incluso Pero sí Cruz Azul puede dar una campanada fuerte en este torneo Realmente, yo creo que si no es este torneo, no es nunca Cruz Azul está muy bien Caicinha le cambió de chip importantemente al equipo Y dependerá a quién le toque, ¿no? Puede ser el mismo equipo del Toluca en caso de que pase Si pasa Toluca es Toluca Si pasa América, iría contra Monterrey y Cruz Azul Cuidado que no hay para el juego, viene Toluca ¡Marchesin! ¿Para dónde, Marchesin? Continúa Zambu, dejó solo la portería Continúa Zambu Atrás el América y su defensa Y la falló Zambuesa, estaba solo Gran salida de Marchesin también Pero Zambuesa, tiene que ser más Tiene que ser más letal Zambuesa en el área El América y sus balones parados Es muy peligroso el América a balón parado Muchos goles anotó de ese... Hubo muchos goles de ese estilo para el América en este torneo Incluso el segundo gol que le hacen a Toluca ya en el Nemecio 10 es a balón parado Y a lo mejor en algunos partidos América no genera nada de fútbol Pero en cuanto se encuentra una oportunidad en un tiro de esquina o en un tiro libre Ahí se vuelve muy peligroso, sobre todo con un Bruno Valdés que gana todo por arriba ¡Mira! Tiro de esquina, gol del América No puede ser, es que este equipo del América No, no, es impresionante lo que hace América a balón parado No, no puede ser, apenas lo estaba diciendo Y Bruno Valdés, de hecho No, bueno, no puede ser Bruno Valdés gana todo por arriba, todo 2 a 0, gana el América Ahora Toluca necesita ser 3, ya muy complicado A mí se me hace que ya se definió el partido 7 goles de Bruno Valdés Buen datos, Valdito Sánchez, 7 goles Nico Sánchez, de Monterrey, también tiene 7 goles Ambos defensas centrales El balón parado es muy importantísimo en el fútbol mundial No solo mexicano, mundial Palabras del sabio Juan Carlos Osorio Si pasa el América iría contra Pumas Ojo ahí, Pumas Ojo con los balones parados Iría contra Pumas, primero en Segui y luego en el Azteca Tiro de esquina del América Centro va por arriba y ahora sí sale Tala ¡Uy, qué buena jugada! ¡Uy, Marchesin está hecho una bestia! ¡Uy, qué buena jugada! ¡Uy, tiene que ser gol! ¡Tiene que ser gol! ¡No, bueno! ¡Ay, Cecilio, Cecilio! Se piensa que Cecilio es el más desafinado del América, ¿no? Se tardó en tirar Cecilio El recorte que hizo ya era de más Tenía que disparar con todo de zurda ¡Uy, atajadón de Talavera! ¡Ese balón se iba a meter! Mira, Bruno Valdez ahora resulta que también es Messi Iba a gol, eh, iba a gol Atajadón del Tala No, a Toluca no se le ve por dónde Le fue a hacer daño al América ¡Ah, qué buena la hizo Santiago! ¡Cállame la boca, Santiago! ¡Al poste! ¡Al poste, Santiago García! ¡Qué bárbaro, canita! Casi hace un golazo Santiago García Y después de una jugada Después recibe tarjeta amarilla Y bueno, se acaba el primer tiempo América tiene una ventaja muy importante Dos goles por cero Yo creo esta eliminatoria ya está definida Y solamente se jugarán 45 minutos más Pues de cortesía, ¿no? Para el Toluca Para ver si puede anotar tres goles Que no le anoten Muy complicado América se ve muy fuerte Sobre todo cuando hay balón parado A favor de las águilas Y Toluca se ve muy displicente No ataca No ataca muy bien Digo, el chispazo de Santiago García Fue lo más peligroso Que ha tenido el conjunto de Toluca Arriba A ver qué pasa en el segundo tiempo En este momento América Pumas Y Cruz Azul Monterrey Las semifinales de la Liga MX En la apertura 2018 ¡Otro! ¡Gol de la América! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a Paul Aguilar? Cada vez es más ridículo ¡Ridículo! ¡Ve, ya me lo festejan! ¡Ve! 3 a 0 Toluca necesita hacer 4 Para pasar a la semifinal Es bien complicado Me parece que ya pasó la América Y se va a medir contra Pumas En la semis Paul Aguilar Un jugador que se hizo Se fue haciendo símbolo de la América ¿Y qué creen? Pues otro balón parado Otro balón parado Golazo de Aguilar De golea Buen gol 3 a 0 América Ah, sí, cierto Toluca sigue necesitando 3 goles Nada más Ese gol no Es como si no hubiera pasado nada Toluca nada más necesita 3 goles ¿Qué? ¿Gol de Toluca? Tiro libre Zambuesa Era buena toma esa Déjenla Zambú Golazo Golazo de Zambuesa Eh, Toluca necesita 2 Necesita 2 Toluca Ojo ahí Imposible para Marchesin Que ya había detenido todo Pero no Pues Zambuesa le pega muy bien a la pelota Y toda la gente de Toluca Festeja en las gradas Toluca necesita 2 Va por 2 Y le faltan 20 Le falta Le falta 23 minutos Más o menos Más o menos Puede ser Puede ser Gol Uy, atajadón de Tala Por poco Por poco Muy poco Tráselo ya Ándale Cecilio No, Cecilio Estás bien muertote Cecilio, ¿no? Cecilio a la banca Para Contrapumas Ese, ese tonto Ese Ese Hasta le choca en el hombro Ay, Cecilio Ándale Ay, a Toluca le falta un gol Oye, qué raro este gol No puede ser Todavía estoy vivo, Toluca Bueno, faltan 3 minutos Y lo que agrega el árbitro Le faltan 2 goles O sea, ya con este Ya nomás le falta 1 Dijiste que le faltaban 2 goles Ahorita que metió el gol Toluca Le faltaban 2 Ahora lo metió el primero Le falta 1 Pues en una de esas Se eliminan a la América No, a mí se me hace que le queda muy poco a Toluca Cuánto le pesa la expulsión de Salinas Si estuvieran 11 contra 11 Imagínense lo peligroso que podría estar Toluca ahorita ¿Quién sabe cuánto agrega el árbitro? Pero a mí me parece que se tardó Toluca en despertar en el juego 5 minutos se van a agregar Todavía le queda tiempo a Toluca Pobre, pobre de lame Una saldecita, una saldecita Gracias, gracias por tantas sonrisas No, un buen centro Mándelo bien, Zambu Es un narrador Le va a Toluca Quién sabe cómo se llama Pero siempre narra Toluca Y está Está orgásmico el vato No, no, es que Está todo excitadillo Se acabó el partido América está en las semifinales Y va a enfrentar a los Pumas Y Cruz Azul va contra Monterrey Buena disputa de Toluca Ya en los últimos minutos Pero le pesó muchísimo la expulsión Sufrió el América Y si juegan así como en el segundo tiempo La liguilla contra Pumas Se los van a echar El peojo está muy molesto Está muy enojado Pero nada, ni modo Pues ganó el América Hay que aguantar a los americanistas Y bueno Toluca de nueva cuenta Se queda en el camino El torneo pasado se quedó en la final Y ahora llegó hasta los cuartos Suscríbanse, denle like Y compartan este video de los vendepiñas Nos vemos en la próxima Hay que reaccionar a la liguilla Chao Chau 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 Gracias por ver el video.